La Tierra desde el espacio. Tal y como la descubrimos hace algo más de tres décadas. De repente nos pareció más asombrosa de lo que jamás pensamos. Vimos la Tierra como un planeta por primera vez. Fue un hito en la historia que marcó el comienzo de una búsqueda sin precedentes para comprender las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. En los paisajes desolados de la Antártida, los científicos buscan fragmentos procedentes del espacio que les den una pista sobre los orígenes de la Tierra. Viajan hasta los volcanes de Hawái para extraer muestras de roca líquida que les desvele los misterios del interior de la Tierra. Un oceanógrafo vigila desde el espacio un mar mucho más turbulento de lo que jamás imaginamos. Modernos sumergibles traspasan la última frontera de la Tierra para descubrir nuevos y extraños mundos en las profundidades. Vivimos en la era de la exploración. Ahora sabemos que la superficie de la Tierra está fragmentada y se mueve, y que los continentes recorren sin descanso el planeta. Hemos visto lugares extraños donde la corteza oceánica se abre, y volcanes submarinos que crean nueva Tierra. Hemos descifrado la historia del clima, el misterio de las pasadas edades de hielo, y aventuramos qué nos depara el futuro. Las sondas espaciales han descubierto una energía invisible pero increíblemente potente producida por un sol, cuyo impacto comenzamos a entender. Hemos viajado a otros mundos para desvelar los secretos de la historia de nuestro planeta, y nos preguntamos si el impacto de objetos procedentes del espacio exterior pudo influir en el desarrollo de la vida en la Tierra. Nuestro mundo es un vasto y complejo sistema que ha evolucionado a lo largo de miles de millones de años, y sin embargo, puede que una nueva fuerza desempeñe un papel fundamental en nuestro destino. Nos encontramos ante el comienzo de una gran aventura, equipados con tecnología de última generación. Desvelaremos los misterios de la Tierra para saber más sobre el planeta en el que vivimos. Acompáñennos en el primer episodio de esta serie con la que pretendemos redescubrir el planeta Tierra. Una máquina viva. Durante la mayor parte de la historia del hombre, la Tierra ha sido un lugar aterrador. Paisajes extraños y tortuosos inspiraron el mito y la leyenda. En la isla de Hawái, en el Pacífico, los nativos creían que Pele, la diosa del volcán, convertía a los humanos en piedra. Los pueblos primitivos se maravillaban ante la magia de las fuerzas que los rodeaban. La furia del volcán es sólo una pequeña muestra del increíble poder que da forma a la superficie de la Tierra, una fuerza creadora y destructora. A mediados del siglo XX, la ciencia dio por fin una teoría global que explica las fuerzas que modelan la Tierra. Fue una revolución que se llamó la tectónica de placas. Placas, porque descubrimos que la superficie rígida de la Tierra está dividida en placas que se mueven. Y tectónica, un término que procede del griego tecton, que significa construir. Con esta nueva visión, lo que antes eran montañas, mares y continentes inmutables, se convirtieron en manifestaciones efímeras de un ciclo continuo de creación y destrucción. Hoy, la exploración continúa. Hola, soy Pete Palmer. Hola, ¿qué tal? Encantado, creo que hoy vamos a tener un gran día. Sí, eso parece. Peter Palmer, miembro de la Sociedad Geológica Americana, nos lleva a uno de los laboratorios geográficos más impresionantes del mundo. Un lugar donde se han descubierto muchos de los secretos de la historia de la Tierra. El Gran Cañón. 16 kilómetros de ancho, 400 de largo y 1,5 de profundidad. Pero lo más importante es que nos muestra una historia de grandes cambios a lo largo de un vasto periodo de tiempo. El río Colorado es como una ventana al pasado. Entre sus rocas hallamos las pruebas que hicieron de la geología una ciencia. Pruebas que demuestran que la historia de la Tierra es muy larga, y que es fácil de comprender si conocemos las reglas. Las capas de roca son como las páginas de un libro. Pit Palmer se sumerge aún más en esta gran cápsula del tiempo. Las capas horizontales conservan un registro de mares, ríos y desiertos. Bajo las capas horizontales hay una serie de marcas inclinadas que nos indican la existencia de mares, ríos e incluso de algunos volcanes. Y debajo hay capas verticales que son las entrañas de un antiguo sistema montañoso. Los científicos pueden datar cada uno de estos mundos gracias a que los materiales radiactivos presentes en las rocas actúan como una especie de reloj. El cañón alberga la historia de 2.000 millones de años en una tierra que ha cambiado de rostro muchas veces. El gran cañón revela que la tierra es vieja y dinámica. Con el tiempo, mundos enteros se han creado, destruido y vuelto a crear otra vez. Hace sólo dos siglos, estas ideas eran muy radicales. Su aceptación inició una gran revolución en la comprensión de la tierra que continúa hoy en día. La revolución comenzó en Edimburgo, Escocia, hace 200 años. A finales de la década de 1790, la revolución industrial y las revoluciones políticas en Francia y Estados Unidos ejercían su influencia por todo el mundo. Este espíritu de cambio inspiró nuevas ideas en la ciencia. En el Génesis se explica que Dios creó la tierra y su superficie quedó modelada por un gran diluvio. Tras estudiar los datos que ofrecía la Biblia, un obispo llegó a la conclusión de que la tierra fue creada en el año 4004 a.C., un 26 de octubre a las 9 de la mañana. La tierra tenía sólo unos 6.000 años. Sin embargo, en el siglo XVIII, Edimburgo era el caldo de cultivo de una nueva generación de científicos. Entre los genios de la ilustración escocesa estaba James Hatton, el padre de la geología. Hatton siempre se preguntó por la historia y evolución de la tierra y sus conclusiones cambiaron el dogma de la época. Los dibujos del libro de Hatton atestigó en su interés por el mundo que le rodeaba. ¿Sería posible que cada capa de roca fuera un mundo diferente, cada uno con su propio origen? Hatton estudió las montañas escocesas en busca de pistas que revelaran cómo se formaron estos mundos. Según la doctrina imperante en el siglo XVIII, la superficie de la tierra era inmutable. Sin embargo, los volcanes extinguidos que rodeaban Edimburgo convencieron a Hatton de que eso no era posible. Hatton pensaba que la superficie era dinámica y estaba en constante evolución debido a lo que él llamaba el gran motor de calor de la tierra. Gordon Craig ostenta a la cátedra James Hatton de geología en la Universidad de Edimburgo. Aquí, en el antiguo volcán llamado Arthur's Seat y a lo largo de Salisbury Cracks, estudia las rocas que desvelaron a Hatton que la tierra estaba viva. Es estupendo que Hatton viviera tan cerca de este viejo volcán. Paseaba por aquí con su perro Missy. Las pruebas que le llevaron a formular su teoría sobre la tierra se encuentran aquí, en las rocas que se superponen en esta pared. La teoría predominante a finales del siglo XVIII decía que todas las rocas se formaron debajo del agua. Pero Hatton no estaba de acuerdo. Él creía que esta roca en particular se formó dentro de otras ya existentes, a partir de roca derretida procedente de las profundidades de la tierra. Sin embargo, para comprender la idea de Hatton de una tierra dinámica, era necesario crear un concepto nuevo, el tiempo geológico. Hatton se preguntaba cuánto tiempo tarda una montaña en erosionarse por completo. Levantado en el año 200 d.C. por el ejército romano, el muro de Adriano se extiende de costa a costa a través del norte de Inglaterra. La erosión destruye sin descanso el paisaje, pero el muro de Adriano no ha cambiado mucho en 16 siglos. Hatton entonces pensó que las montañas tardarían millones de años en desgastarse, no solo siglos. Dedujo que la tierra debía de ser mucho más vieja de lo que pensaban. La datación por radiactividad ahora nos dice que la edad de la tierra es de 4.600 millones de años, un millón de veces más vieja de lo que se creía en tiempos de Hatton. Cuando una montaña se erosiona por completo por la acción del oleaje, lo que queda son capas de arena y barro. Aquí, en Seeker Point, Hatton encontró una zona con capas horizontales, pero debajo de estas había otras ligeramente inclinadas. ¿Qué fuerza pudo doblarlas de aquella manera? Gordon Craig nos lo explica. Este debió de ser uno de los lugares más interesantes que vio Hatton. Tenía 60 años. Probablemente fue su última excursión geológica y resultó fundamental para formular la esencia de su teoría sobre la tierra. Aquí encontró estas rocas, que en otro tiempo fueron arena, barro y fondo marino. Vio que alguna fuerza incalculable las dobló y las levantó sobre el nivel del mar. Después, se erosionaron y acabaron cubiertas con arena más pobre. Esta operación cíclica de erosión y sedimentación de tierra que se desgasta y se crea, es la esencia de su teoría de un planeta dinámico, tal como lo conocemos hoy. Al preguntar cómo se podrían haber formado esas capas verticales, Hatton dio un gran salto en la historia intelectual de la humanidad. Las rocas cuentan la historia de una tierra antigua y dinámica, como él mismo dijo, sin pruebas de un comienzo ni perspectiva de un fin. Los seis mil años calculados por los teólogos se convirtieron en un solo segundo en términos geológicos. Nuestro concepto de la tierra jamás volvería a ser el mismo. En el siglo que siguió, los científicos irían aún más lejos en sus exploraciones. El científico alemán Alfred Wegener estaba en la vanguardia. Estas imágenes de su expedición al corazón helado de Groenlandia en 1930, nos hablan de una época en la que aún había mucho que aprender en los confines del planeta. La ciencia se enfrentaba al poder letal de la naturaleza. Estas rigurosas expediciones alimentarían la curiosidad de Wegener sobre la tierra. Wegener dirigió muchos experimentos meteorológicos, pero le interesaba algo más que el clima. Le intrigaban los depósitos glaciales de los trópicos, que hubiera fósiles idénticos en continentes alejados miles de kilómetros, y que montañas con la misma geología estuviesen separadas por vastos océanos. Su curiosidad le llevó a buscar una solución imaginativa a estos misterios científicos. Al igual que el mar helado de Groenlandia, quizá los continentes también pudieran separarse y moverse. La gran contribución de Wegener fue reconstruir un mundo donde todos los continentes encajaban como en un rompecabezas. En sus planos se unían cadenas montañosas y se contestaban muchas preguntas hasta entonces sin solución. Este gran continente se llamó Pangea, todas las tierras. A pesar de que las ideas de Wegener se basaban en razonamientos científicos muy minuciosos, sus colegas las consideraron pura fantasía. No podía haber una fuerza que moviese continentes enteros a través de la rocosa corteza oceánica. Wegener murió en Groenlandia, perdido en los confines de un mundo helado. Sin embargo, su visión de los continentes en movimiento persiguió a la comunidad científica hasta que nuevos descubrimientos en el lecho marino dieron credibilidad a sus teorías. A mediados de siglo, la investigación global, enmarcada en el año geofísico internacional de 1957-58, proporcionó nuevos modos de observar la Tierra como planeta. Espoleados por esta nueva visión global, los científicos exploraron y cartografiaron el lecho marino recogiendo numerosos datos que nos llevaron al descubrimiento de una Tierra mucho más dinámica de lo que se pensó en un principio. En medio del Atlántico se descubrió una cadena montañosa que reflejaba el contorno de las costas con cimas de hasta 3.000 metros sobre el fondo marino. Estas montañas se extienden a lo largo de 73.000 kilómetros y atraviesan todo el globo como una gigantesca cicatriz. Las dorsales están surcadas por un valle central y sufren innumerables terremotos, pero ninguna teoría podía explicar entonces su existencia y lo que allí ocurría. Durante siglos los científicos pensaron que el lecho marino formaba parte de la corteza terrestre original, fijada para siempre cuando el planeta se enfrió. Pero los dragados sacaron rocas relativamente jóvenes y lava reciente. Ninguna de esas rocas superaba los 150 millones de años. La ciencia siguió buscando pruebas en el fondo del mar. Esperaba leer en las rocas como en una enciclopedia del pasado, pero hubo una gran desilusión al descubrir que faltaban miles de millones de años. El 95% de la historia de la Tierra había desaparecido. ¿A dónde fueron todos aquellos años? ¿Por qué el fondo del mar era tan joven? En 1960, un catedrático de la Universidad de Princeton, Harry Hess, propuso la idea de la expansión de la corteza oceánica. Según él, el magma subía por los valles de estas montañas submarinas, formando nueva corteza oceánica que se extendía por las laderas de las dorsales. De ser así, el suelo oceánico podría haberse creado en 100 o 200 millones de años, lo que solo representa un 5% de la historia del planeta. Pero al no tener pruebas de peso, Hess llamó a su idea geopoesía. Curiosamente, las pruebas que apoyaban esta teoría se encontraron en Tierra, en un lugar donde se produjeron varias erupciones volcánicas. Aquí, en el Valle Owens, en California, unos científicos que estudiaban otro misterio vieron sin saberlo, con la forma de medir el crecimiento de la corteza oceánica. Cuando la lava se enfría, actúa como una brújula, solidificándose en la dirección del polo magnético. Pero en varias zonas del valle, estas brújulas señalaban al sur. ¿Qué significaba aquello? ¿Acaso las rocas cambiaron su magnetismo? O, más increíble aún, ¿era posible que el polo magnético de la Tierra hubiese cambiado de dirección? Desde 1956, Alan Cox de la Universidad de Stanford y Brent Dalrympol del Instituto Geológico estudian este misterio magnético. Nuestra idea era recoger muestras de rocas de todo el mundo, para estudiar su composición, su paleomagnetismo, su edad, y compararlas con las de aquí. Si las rocas estaban magnetizadas hacia el sur, porque contenían ciertos minerales, todas las rocas magnetizadas hacia el sur tendrían esos minerales. Pero si lo que cambió fue el campo magnético terrestre, encontraríamos que las rocas de todo el mundo habrían registrado ese cambio al mismo tiempo. A ver qué encontramos por aquí. Para que las mediciones fueran exactas, los científicos debían encontrar lava que no hubiese sufrido ningún cambio desde la erupción. La hipótesis del cambio magnético era muy emocionante para mí porque afectaba a toda la Tierra. Habría sido un fenómeno global y me parecía maravilloso que el campo magnético de la Tierra hubiese cambiado solo. Pero no teníamos pruebas, era solo una corazonada. Se atraviesa la roca para obtener muestras de lava con una perforadora con punta de diamante. En el laboratorio las muestras se datan y se miden para determinar si están magnetizadas al norte o al sur. Antes de extraer la lava, Cox toma nota sobre su orientación utilizando una brújula que dirige a un punto de las cercanas montañas de Sierra Nevada. Tanta precisión es necesaria para determinar después con total exactitud la dirección magnética de la lava. Azimut 281. Este parece un buen lugar para colocar el sensor. La brújula de la lava aquí en Big Pine, California, reveló que el campo magnético de la Tierra cambió al sur hace un millón de años. Seguimos sin saber qué hizo que el campo magnético generado por el núcleo fluido de la Tierra volviera a cambiar. En los años siguientes, científicos de todo el mundo extrajeron y dataron cientos de muestras de lava. Descubrieron que las piedras de la misma edad, fueran de Alaska o África, registraban simultáneamente la misma orientación magnética. Se creó un modelo informático donde quedaron registrados todos los cambios magnéticos. En 1966, el equipo de Cox confirmó nueve cambios norte-sur en cuatro millones de años. Este descubrimiento fue como dar con la piedra Rosetta que permitió a los arqueólogos desentrañar miles de años de historia y cultura egipcias. Pero los geólogos que ayudaron a resolver el misterio de los cambios magnéticos no pensaron que esos cambios también podrían desvelar la rica historia de la Tierra. Durante una década, los barcos de investigación sumergieron magnetómetros en todos los mares. Aquí, sobre la dorsal atlántica, las lecturas revelaron unas pautas magnéticas extrañas y misteriosas. Nadie sabía lo que significaban. La clave para descifrar estas curiosas marcas llegaría de otro equipo de científicos de la histórica Universidad de Cambridge. Creo que la gente piensa que estas ideas se nos ocurren en el baño mientras nos aceitamos. Quizá le haya ocurrido a alguien. Frederick Bain, entonces un joven estudiante, colaboró con Dramond Matthews en un estudio magnético realizado por este en el Océano Índico. Fue en 1962. Sí, creo que fue en el 62. Lo trajiste solo unos meses después de haberme graduado. En un principio se pensaba que aquellas marcas se debían a acumulaciones de rocas magnéticas o no magnéticas presentes en el lecho marino. Pero Bain y Matthews estudiaron los datos con cuidado y llegaron a una asombrosa conclusión. Aquellos extraños dibujos podrían ser una especie de registro solidificado en la corteza oceánica recién creada que reflejará el cambio del campo magnético de la Tierra en las épocas en las que apuntaba alternativamente al sur y luego al norte. En el fondo del mar emergen rocas calientes que se enfrían y se alejan de la fisura como si viajaran sobre una cinta transportadora. Bain y Matthews establecieron que el recién creado suelo marino, como los volcanes en tierra, guardan la dirección del campo magnético y dejan una marca a cada lado de la fisura. El hecho de que estas marcas magnéticas de la corteza oceánica coincidan raya a raya con los cambios magnéticos en la Tierra estableció el concepto de la expansión de la corteza oceánica y la velocidad a la que se separan las placas. Seacocks y Dalrymple habían descubierto la piedra roseta geológica Bain y Matthews descifrados del código. En 1968 un barco especialmente equipado, el Glomar Challenger, zarpó en dirección al Atlántico Sur. Su misión era extraer muestras de rocas a los dos lados de la dorsal oceánica. Los análisis realizados y los fósiles encontrados demostraron que la corteza oceánica es más vieja cuanto más nos alejamos de la dorsal. Las investigaciones del Glomar confirmaron que el lecho marino está en expansión y crece dos centímetros y medio al año. La geopoesía se había convertido en un hecho geológico. A 400 millas al suroeste de las Azores, los científicos se preparan para una gran aventura. Los sumergibles franceses Ciana y Erximed, junto con el norteamericano Alvin, darán a los científicos la primera visión de la corteza oceánica expandiéndose. El llamado Proyecto Famous comenzó cuatro años después de que el hombre llegase a la luna. Alvin se sumergió a 3.200 metros en un valle del tamaño del Gran Cañón. Los científicos filmaron las fallas oceánicas, la prueba de que las placas se separan. Estas formaciones, llamadas almohadas, creadas por la lava solidificada, demuestran que las erupciones volcánicas crean nuevo suelo marino. Aquí vemos cómo se forman junto a la costa de Hawái. El fuego de la creación arde bajo el mar. La lava y las rocas se enfrían tras alcanzar la superficie, formando la capa más exterior del planeta de unos 100 kilómetros de espesor, llamada litosfera. A lo largo de las dorsales oceánicas se producen terremotos que son más profundos en los bordes de las placas continentales y bajo las grandes cordilleras como los Andes y el Ibalaya. Estos terremotos revelan que la litosfera está fracturada como una gigantesca cáscara de huevo en unas 20 placas. Esta es la placa continental africana, la indo-australiana, la del Pacífico. Igual que esta lava fluye ladera abajo, las placas tectónicas flotan sobre una superficie de roca derretida bajo la litosfera. Los continentes no tienen que abrirse paso a través de la dura corteza, como alegaban los detractores de Beggenheim, sino que se deslizan como enormes balsas. En su viaje, las placas interactúan de cuatro formas. En las zonas de divergencia se separan. En las fallas transformantes se deslizan, sin crear ni destruir litosfera. Y en las zonas de convergencia chocan, y a veces la más densa se sumerge bajo la menos densa. Estos movimientos dan forma a la superficie de la Tierra. Para quienes viven en los bordes de las placas, los resultados pueden ser devastadores. Esta extraordinaria película se filmó en Japón durante el terremoto de mayo de 1983. Sin embargo, el drama tectónico comienza en las fisuras de hasta 8 kilómetros de profundidad que rodean el Pacífico Occidental. Aquí, la placa del Pacífico, que se mueve hacia el oeste, se sumerge bajo Asia, y iniciando así un complejo y violento viaje al interior de la Tierra. Un proceso llamado subducción. Como resultado, Japón es uno de los lugares con más actividad sísmica de todo el mundo. Sus habitantes tienen que enfrentarse a unas fuerzas que los atacan sin previo aviso. Tokio, por ejemplo, ha sido devastado una vez cada siglo en los últimos 2.000 años. A medida que la placa, que en su día constituyó la corteza del Océano Pacífico, se hunde a unas 50 millas de Japón, ésta comienza a derretirse. De esta destrucción subterránea surge nueva tierra, ya que el magma caliente emerge para alimentar los numerosos volcanes de Japón. Abril 1973. Un volcán submarino entra en erupción en la costa sur de Japón. Los científicos del Instituto Tecnológico de Tokio observan la erupción. Así es como nacen nuevas islas, gracias a la destrucción de la placa del Pacífico en la zona de subducción de Japón. Japón también ha recibido el nombre de la tierra de los volcanes activos. Su historia es la crónica de una tragedia. Sin embargo, parece que sus habitantes sepan que deben la existencia de su tierra a los volcanes. Los japoneses, resignados, siguen con sus vidas, ya que han aprendido a convivir con este interminable ciclo de destrucción y creación de placas tectónicas. A lo largo de la costa sur de Asia se encuentra la India y la gran meseta tibetana, coronada por la cordillera del Himalaya. Aquí, a 8.000 metros de altura, los fósiles de antiguos animales marinos se conservan en las rocas. Nos cuentan la historia de otra zona fronteriza donde chocan dos continentes. Hace 40 millones de años la placa indoo-australiana chocó con Asia y formó la cordillera del Himalaya. Las rocas que se encontraban al borde de la placa asiática fueron impulsadas hacia arriba. Aquí, el antiguo continente isla se sumerge bajo Asia, creando la meseta tibetana, la masa terrestre más alta del mundo. Hoy, el proceso continúa, empujando al monte Everest hacia arriba. Tan intensa es la colisión, que a miles de kilómetros de la zona de subducción, el continente asiático se ve empujado como una gigantesca bola de nieve, creando poderosas fuerzas que pueden golpear sin aviso. China es el hogar de más de mil millones de personas. Durante siglos, los chinos han intentado predecir los terremotos, pero la tierra les sigue sorprendiendo. Son imágenes de Tangxiang, en el noreste de China, después del terremoto que sacudió a la ciudad la mañana del 28 de julio de 1976. Todos los edificios, en un área de 50 kilómetros cuadrados, quedaron destrozados por el temblor. Murieron 750.000 personas, el equivalente a la destrucción total de una ciudad como San Francisco. Fue el terremoto más destructivo del mundo en 400 años, provocado por las fuerzas que a más de 3.200 kilómetros, conducen a la India bajo el continente asiático, en el dramático baile de las placas tectónicas. La falla de San Andrés, en la costa de California, separa dos placas distintas. En esta zona de fricción, la placa del Pacífico se acerca a la placa de América del Norte. 18 de abril de 1906. En un solo minuto, la placa pacífica recorrió 6 metros en dirección norte a lo largo de la falla, liberando energía que llevaba acumulándose más de un siglo. El terremoto y los incendios resultantes destruyeron gran parte de la ciudad de San Francisco. Hoy, la falla de San Andrés está entre las más estudiadas del mundo. Un avión de la NASA especialmente equipado, nos permite ver algunos de sus rasgos más asombrosos desde el aire. A lo largo de la llanura de Carrizo, en el centro de California, la falla marca la frontera entre la placa del Pacífico a la izquierda y la de Norteamérica a la derecha. Aquí, como quizá en ningún otro lugar, la brecha que separa las dos placas es dramáticamente visible, la cicatriz de una gran lucha tectónica que enfrenta a ambas placas en una lucha titánica. La falla se extiende desde el fondo del mar. Comienza en la frontera de Baja California con México, sigue por tierra y divide California en dos a lo largo de 1.600 kilómetros. A pesar de lo que piensan muchos, California no desaparecerá bajo el Pacífico. En realidad, se deslizará más al norte. Dentro de 15 millones de años, Los Ángeles será un suburbio de San Francisco. Los gigantes y los dodges podrían volver a ser equipos de la misma ciudad. Hoy en día, la lucha tectónica continúa. En ciudades como Hollister, las fuerzas se liberan lentamente y sin violencia a través del deslizamiento gradual de las placas. Sin embargo, más al norte, encima de la falla, las dos placas se enfrentan, creando con cada día que pasa más estrés. La falla de San Andrés recorre toda la península de San Francisco hasta llegar al mar y luego rodea la costa californiana a lo largo de 300 millas. Mientras los científicos estudian la falla, las ciudades situadas junto a ellas seguirán bajo vigilancia y a la espera, preguntándose dónde y cuándo volverá a ocurrir el siguiente terremoto. En el Instituto Tecnológico de California, los científicos utilizan un modelo informático del interior de la Tierra para comprender mejor las fuerzas que mantienen a las placas en constante movimiento. No sabemos qué fuerza impulsa a las placas, hasta qué profundidad se hunden. No sabemos la profundidad de la corteza continental ni de las dorsales oceánicas. Son interrogantes fundamentales de la geofísica, pero de momento desconocemos la respuesta, porque hemos pasado demasiado tiempo describiendo los fenómenos y no tenemos la información que nos permita comprenderlos. En la vanguardia de la investigación de esta compleja frontera de la geofísica, se encuentran Brad Heger y Robert Clayton. La red de seguimiento sísmico mundial registra los miles de terremotos que sacuden la Tierra cada año. Como los rayos X, son una herramienta para mirar dentro de la Tierra. De estas ondas, se deduce la densidad y la temperatura de las rocas profundas. Con estos datos, Clayton ha trazado los primeros mapas tridimensionales del interior de la Tierra. Estas porciones de 100 kilómetros muestran la variación entre las regiones más calientes, en rojo, y las más frías, en azul, en la capa de la Tierra llamada Mando. Estos mapas revelan un interior mucho más complejo del que imaginamos. Pensamos que las corrientes de convección del manto mueven las placas tectónicas. Creemos que las corrientes ascendentes arrastran a las placas. Y sabemos que cuando la litosfera oceánica envejece demasiado, se hunde de nuevo en el manto. No sabemos hasta qué profundidad llega. Se han propuesto varias teorías, pero hasta que reunamos más datos, son sólo teorías. En otra demostración por ordenador, Brad Heger simula la convección en una sección del manto de la Tierra. En este modelo, la roca del interior de la Tierra, empujada por el calor radiactivo, fluye como un líquido. Cada ciclo, que en el ordenador dura unos segundos, en realidad representa 500 millones de años dentro de la Tierra. La ciencia comienza a comprender la máquina de calor de Hatton, que reconstruye constantemente la superficie de la Tierra. El volcán Kilauea, en la isla de Hawái, es un poderoso testimonio de la paradoja de la creación y la destrucción. Gran parte de las leyendas de Hawái se nutren de este increíble espectáculo. La diosa de fuego, Pele, vive aquí, bajo la lava. Sin embargo, para los científicos, el volcán es una ventana al interior del planeta. Como el Gran Cañón, es un laboratorio geológico. Situado en medio de la placa del Pacífico, Kilauea está a miles de kilómetros del borde de la placa, donde se suelen producir casi todas las erupciones. Hawái es la isla más joven de un archipiélago de 2.500 millas, compuesto por islas volcánicas y montañas submarinas, que se extienden hacia el oeste hasta la isla de Midway, y al norte a lo largo de las montañas submarinas del emperador. La geología nos dice que las islas son más antiguas cuanto más lejos están de Hawái. ¿Qué causó la formación de esta cadena de volcanes en mitad de la placa del Pacífico? En una remota zona de Big Island, los científicos estadounidenses del Observatorio Geológico de Volcanes de Hawái comienzan su tarea diaria. La lava del Kilauea nos cuenta una fascinante historia. Para desvelar sus misterios, los geólogos Ed Wolf y Tina Neal deben recoger una muestra de roca derretida mientras aún está caliente. ¿Tienes los guantes? ¿Me acercas el agua? Van bien equipados para este peligroso trabajo. En otra época bien podrían haber sido caballeros luchando contra demonios o dragones. ¿100, 300, 400, 450, 7? A veces siento miedo y el corazón se pone a mil. Cuando llegué aquí pasé por varias fases. Al principio me entusiasmaba pasear junto a ríos de lava que tenían dos horas. Pero siempre tomo todas las precauciones posibles. Somos muy sensatos. ¿Puedes coger el guante de amianto? ¿El blanco? ¿El blanco? Lo tienes detrás. El tiempo es crucial. Conforme la lava a mil 100 grados se enfría su composición química cambia. Se pierden muchos gases que contienen los secretos de su origen y composición. El agua enfría la lava, la cristaliza y congela su mensaje en el tiempo. Esto es lo más parecido al magma, que los científicos pueden estudiar. A diferencia de los volcanes en los bordes de las placas, la lava del Kilauea contiene elementos primordiales de 2.000 millones de años de edad. Los científicos sospechan que el Kilauea se encuentra sobre una chimenea termal con raíces que llegan hasta 3.200 kilómetros en el interior de la tierra. Los volcanes se forman cuando la placa se traslada sobre esta especie de chimenea que escupe roca derretida. De hecho, Hawái se mueve. A 19 millas al sur, un nuevo volcán se alza a 2.440 metros sobre el lecho marino, aunque aún le quedan 900 para alcanzar la superficie. Loihi será la próxima isla hawaiana de la larga cadena, una prueba más de la incansable deriva de la placa del Pacífico. El río Mississippi fue el escenario del mayor terremoto de la historia de Estados Unidos, 20 veces más potente que el que asoló San Francisco en 1906. En el invierno de 1811 al 12, tres terremotos cambiaron el curso del río y alteraron el paisaje en cientos de kilómetros. Los terremotos tuvieron su epicentro en el valle del Mississippi, cerca de la ciudad Nuevo Madrid, antes considerada como la puerta hacia el oeste. Hoy Nuevo Madrid es un pueblo tranquilo del medio oeste, pero en 1812 desapareció. James Craven, alcalde de Nuevo Madrid. Este es un buen lugar para ver dónde estaba la antigua ciudad, porque está justo ahí, en medio del río. Un poco después de 1812, después de los terremotos, el curso del río cambió y se llevó el pueblo. Así que la antigua ciudad está ahí abajo. De hecho, a unos 8 kilómetros más allá, en línea recta, está el lago Realfood, y ese es el único vestigio que queda del terremoto. No hay fallas ni grandes vietas visibles para enseñar a la gente que llega preguntando por aquel terremoto. La única cosa que se les puede decir es que se queden por aquí en la temporada y quizá experimenten uno en sus propias carnes. En Evasco, una empresa de ingeniería de Nueva York, el doctor Otto Natli, de la Universidad de St. Louis, y el geólogo Fred Schneider, estudian los misterios del terremoto de Nuevo Madrid en su ordenador. ¿Qué provocó aquel gran desastre a cientos de kilómetros del borde de la placa donde se produce la mayoría de los terremotos? Esta es la ciudad de Nuevo Madrid, cerca de Kentucky, junto al río Mississippi. John, vamos a ver los tres grandes terremotos en esa zona. Tenemos registrados más de 2.000 terremotos en esta zona de 1974 a 1985. y los hemos introducido en el ordenador. Cada cruz representa un terremoto. Los ordenadores pueden dar importantes pistas sobre lo que ocurrió en el pasado. 170 años después de los terremotos, la zona de Nuevo Madrid sigue activa. También podemos estudiar los terremotos en tres dimensiones para hacernos una idea de lo profundos que fueron. La distribución de los terremotos sirvió para trazar un mapa de las fallas más largas y profundas de lo que se creía. Debido a la gran fuerza que se requiere para romper las rocas a esas profundidades, son estas fallas profundas las que preocupan a los científicos. Y esto es importante porque nos ayuda a comprender cómo se reactiva una falla. Hace 600 millones de años el interior de Norteamérica no era un lugar llano ni tranquilo. El continente se desgarraba a lo largo de una gran falla. Luego se detuvo. El tiempo ha curado la herida. Pero la creciente compresión este o este en la zona de la falla quizá reabra esta vieja herida. Por primera vez esto nos da un modelo físico de la causa de los terremotos de Nuevo Madrid y quizá nos ayude a predecir terremotos. En los terremotos de 1811-1812 se perdieron pocas vidas. Hoy se verían afectados siete estados y doce millones de personas. Ciudades como San Luis y Memphis comienzan a incluir el pasado de Nuevo Madrid en sus planes de futuro. En otro lugar una nueva frontera de la tectónica de placas se enfrenta a la ciencia. El famoso Golden Gate une Marine Helllands con la ciudad de San Francisco. Para los turistas es un paso obligado. Para los científicos es el puente hacia una tierra extranjera. Bonnie Murchi, David Howell y David Jones del Observatorio Geológico de Estados Unidos son los pioneros de una nueva teoría revolucionaria sobre la unión de los continentes llamada la tectónica de las microplacas. Al estudiar los fósiles marinos atrapados en las rocas de Marine Helllands descubrieron que la ciudad de San Francisco había venido de otro lugar. Yo tenía un profesor de paleontología que decía no chupéis jamás las piedras porque cogeréis una enfermedad horrible. Yo creo que ya la tenemos todos. En el mar viven unos organismos unicelulares muy primitivos llamados radiolarios. Como una miríada de plankton invisible sus esqueletos se hunden cuando mueren y forman parte de las rocas sedimentarias. similares al ópalo y al cuarzo en su composición química los radiolarios tienen una exquisita simetría y una delicada belleza. A veces se les compara con copos de nieve vivos. tras un baño en ácido la roca finalmente se desprende. Las conchas más duras pueden por fin contar su historia libres de las rocas que las han tenido presas durante 100 millones de años. La abundancia y variedad de estas conchas depende de la temperatura del agua y el ecosistema en que se desarrollaron. Del análisis de estos esqueletos Bon y Murci determinan la edad de un fragmento de sedimento oceánico, a qué profundidad se formó y su probable situación geológica en el pasado. Como en los hallazgos arqueológicos el estudio de estos antiguos seres revela más de lo que podríamos pensar. El microscopio electrónico es crucial en esta tarea. ¿Puedes pasar al siguiente? Muy bien, así. De algo más pequeño que un grano de arena surge una provocativa teoría sobre las fuerzas que modelan continentes enteros. Los fósiles de Marine Headlands sugieren que la tierra en que se apoya el Golden Gate se formó en el fondo del mar a varios miles de millas al sur. Algunos científicos creen que San Francisco se construyó con muchos trocitos de tierras procedentes de otro lugar llamadas terreno exótico. Si Marine Headlands llegó del fondo del mar la isla de Alcatraz y la ciudad de San Francisco se formaron en los márgenes de otro continente y Angel Island nació de una colisión en la zona de subducción. Ahora sabemos que la mayor parte del material de la insula en realidad se formó en el océano y se unió a la costa del continente. lo más emocionante es que en los 10 terrenos exóticos que hemos visto en la región de la bahía de San Francisco sus características también pueden aplicarse a otras zonas de todo el noroeste americano. Hemos descubierto hasta 200 terrenos exóticos que han hecho crecer el continente al menos un 25%. Rocas del fondo marino en Idaho exóticos microcontinentes en las montañas rocosas canadienses atolones de coral en las montañas de Alaska y en el sur de Asia nuevos descubrimientos revelan que otros grandes bloques precedieron a la India en su colisión con Asia. Un intrigante nuevo capítulo emerge en la historia de la tectónica de placas pero aún desconocemos de dónde proceden esos terrenos exóticos y cómo llegaron a donde están hoy. Los ordenadores han permitido a Christopher Scotties de la Universidad de Texas reconstruir capítulos enteros del pasado de la Tierra. Mi trabajo es la realización de una fantasía infantil inventar una máquina del tiempo para viajar al pasado porque eso es lo que hacemos aquí utilizar gráficos interactivos para ver cómo eran mares y continentes hace millones de años. Es como el viaje de Colón pero esta vez es un viaje en el tiempo no en el espacio. los datos geológicos sobre antiguas posiciones latitudinales se procesan para reconstruir los continentes. hace 250 millones de años el mundo estaba unido en una masa gigante de tierra llamada Pangea como imaginó Alfred Wegener África y Sudamérica encajan perfectamente Norteamérica no seguramente debido a que los terrenos exóticos han cambiado su forma desde entonces. Muchos misterios se resuelven al observar la posición de los continentes hace millones de años. Al rotar del Ecuador al Polo Sur parece claro por qué hay pruebas de que hubo glaciares en el desierto del Sáhara. África en otro tiempo estuvo en la región polar como la Antártida ahora. Creo que lo más importante que estamos aprendiendo con estos experimentos es que la tectónica de placas es un proceso global y afecta a otros procesos globales como el clima la creación de montañas y posiblemente hasta la evolución. Esta tortuga va a realizar un viaje de 2000 kilómetros. Todos los años las tortugas verdes nadan desde su hogar en la costa brasileña a un remoto lugar en medio del océano Atlántico. Su destino es una pequeña isla volcánica situada junto a la dorsal Atlántica. La isla de Ascensión es el escenario de uno de los dramas más insólitos de la evolución. El doctor Archie Carr zoologo de la Universidad de Florida lleva 30 años estudiando la migración de las tortugas de las tortugas verdes. Es fácil comprender por qué las tortugas entierran sus huevos en las islas. En las islas hay pocos depredadores comparado con las costas continentales. En Brasil antes había jaguares en las playas que devoraban a las tortugas adultas, a las crías y los huevos. En otros lugares los carnívoros hacen lo mismo. Pero la pregunta es ¿por qué va a una isla tan lejana en mitad del océano? Ahora comprendo que todo se debe al cambio de las condiciones geográficas. La tectónica de Clacas nos ha dado una explicación de cómo las tortugas se han ido acostumbrando poco a poco a recorrer esas distancias sin morir de agotamiento. Cuando África y Sudamérica se separaron emergió una sucesión de islas que luego desaparecieron conforme se alejaban de la dorsal atlántica. Al aumentar la extensión del océano la distancia entre cada isla se hizo mayor. Gracias a millones de años de evolución estas crías recorrerán mayores distancias que sus antepasados incluso más que las tortugas que las trajeron aquí. Si Archicard tiene razón la tectónica de placas puede haber modelado el código genético de la tortura verde más aún quizá tuviera algo que ver con la aparición de la vida. La búsqueda continúa para saber más sobre cómo el motor de calor de la tierra mueve las placas en sus largos viajes por la superficie terrestre. Para descubrir la complejidad de la historia de la tierra en las rocas y para investigar sobre nuestra máquina viva y sus interminables ciclos de creación y destrucción. Los adelantos tecnológicos nos permitirán ver con otros ojos y redescubrir el planeta tierna. Pero cuanto más sabemos más queremos saber. Las palabras de Thomas Elliot amplían la paradoja científica. No cesaremos de explorar y al final de toda nuestra investigación habremos llegado al punto de partida y conoceremos el lugar por vez primera.